Now I'm back in square one and there's no turning back to what we were and all we had Ain't nothing I can do about that I know, I know, I'll let you down I'm back in square one and... Destacadores para destacar todo lo importante Un lápiz y algo para borrar, en este caso es un typex en seco Muchos hicimos post-its para resaltar, también lo importante Fichas para tomar apuntes de mis apuntes, más adelante van a entender Mi método de estudio es muy muy simple y es el que realmente me ha muy bien funcionado Bueno, lo primero que hago es obviamente tomar mis cuadernos y poner todo lo que voy a necesitar en la mesa para estudiar Por mi cuaderno, mi libro, mis post-its, mis destacadores Lo que yo hago es que uso la técnica de pomodoro, que básicamente pones en tu teléfono un temporizador de 25 minutos Entonces estudias durante 25 minutos y después descansas por otros 5 y después por otros 25, etc Lo que yo hago primero es darme una lectura global para hacer lo que voy a estar estudiando En esto no necesariamente tengo que entender lo que estoy leyendo, es solo para entrar y conocer el tema Ya lo que ya hago es como que tomar apuntes de mis apuntes Porque tengo una memoria más visual, entonces para mí es más fácil estudiar y aprenderme las cosas de memoria si lo veo y lo escribo Así que eso es lo que hago, básicamente me hago mis notas desordenadas, solo son para estudiar Dicho de otra manera, mis fichas son resúmenes de mis apuntes, es algo muy muy resumido Con las ideas principales y yo poder así bien bien aprenderme lo que tengo que saber para la prueba Así estudio, después ya me lo aprendo y así es como se ve mis fichas Realmente me ayudan un montón para estudiar, lo recomiendo muchísimo Y bueno, como pueden ver aquí ya se acaba el tiempo de 65 minutos y ya me toca mi descanso de 5 minutos Yo les voy a dar unos tips y unos consejos En tu descanso de 5 minutos no estés con tu teléfono porque eso te va a hacer que te desconcentres Así que no estés con ningún aparato electrónico Yo te recomiendo que vayas a buscar un vaso de agua a la cocina, algo para comer y que ordenes lo que has ordenado Te recomiendo tener un planner de mesa que es así, como que tiene todos los días de la semana Y tú simplemente pones lo que tienes que hacer Aquí pueden ver como cuando tengo semanas bastante cargadas con muchas cosas, me sirve muchísimo Porque sí sé lo que tengo que hacer y es muy bueno para organizarme Algo muy importante también son los destacadores para tu planner Realmente así puedes resaltar lo más importante o simplemente darle orden Y también una agenda que yo sinceramente no podría vivir sin agenda, así que te lo recomiendo un montón Como pueden ver para mí cada color significa algo Otra cosa muy importante es que prepares tu mochila para las clases de la lucha anterior Porque así no pierdes tiempos en la mañana Y obviamente siempre trata de trabajar y estudiar en un lugar que siempre esté organizado Yo justamente cuando estudio mi escritorio visual de un desastre, pero siempre que tengo tiempo lo ordeno Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy con mis mejores tips de estudio Espero que les haya encantado Si es así no olviden darle me gusta y suscribirse aquí abajito a mi canal Para que puedan ver más videos Los quiero muchísimo y ¡Chao!